pedro castillo pide identificar a persona que lo detuvo su abogado eduardo pachas busca que se anule el delito de fragancia tras el mensaje del 7 de diciembre del 2022 recursos tras recurso ahora el expresidente pedro castillo solicitó a la fiscalía que se identifique a la persona que lo detuvo en fragancia en la avenida garcilazo de la vega con españa tras el mensaje a la nación que dio el 7 de diciembre del 2022 y cuando se dirigía a la embajada de méxico para obtener asilo de ese gobierno eduardo pachas abogado del exmandatario presentó la petición hace unas semanas ante el fiscal supremo uriel terán dianderas en el documento que accedió expreso el letrado sostiene que se vulneraron los derechos de su patrocinado durante la intervención policial en buena cuenta la defensa del ex jefe de estado busca consolidar ante la fiscalía que no existió el delito de fragancia de acuerdo al artículo 259 del código procesal penal el cual establece tres conceptos de este tipo penal fragancia material cuasi fragancia y fragancia propiamente dicha pacha sostiene que castillo no tenía denuncia penal en la comisaría fiscalía y no existe y no existía testigo que declare al expresidente como autor del delito de rebelión y por último que el congreso haya declarado su vacancia en el cargo como jefe de estado al promediar las 12 del mediodía pedro castillo anunció vía el canal del estado que cerraba el congreso la lectura estaba cargada de ataques contra el legislativo el sistema justicia y los medios de comunicación que cuestionaban su gestión esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima